Un elenco aquí que los va a impresionar. Doña Flor, cuénteme algo. Me han dicho que ha traído a las sobrinas. Dicen que son unas niñas las sobrinas, pero yo no veo ni una niña ahí, la veo una niña regia. Que pasen las sobrinas, por favor. Que pasen, por favor, la sobrina, mi sobrino, por favor. Miren las sobrinas, bien navideñas, una belleza. Ahí está mi sobrino, mi sobrino. ¿Cómo están, chicas? Muy bien. Entonces, yo quiero presentar aquí al show del Dr. Clown. Doña Flor se viene conmigo que las bellezas nos van a presentar Mi Burrito Sabanero, versión Flix. Niño, ¿están listos? Prepárense, porque ya llegaron. ¡Suscríbete al mundo, Flix! Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Apúrate mi burrito, que ya vamos a llegar. Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuqui, 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 tuqui Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuqui, 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 tupa Apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús Tu mi burrito y despasionco todo el camino con mi quien palo de tantco Con el pasito y de mi burrito moviendo un lado para el otro con el estilo A la derecha, a la izquierda De los ojos, para arriba Y del pecho, para adelante Al estilo de mi burrito A la derecha, a la izquierda De los ojos, para arriba Y del pecho, para adelante Al estilo de mi burrito Vuelta, vueltita, vueltita, vueltita Vuelta, vueltita, vueltita Al otro, al otro, ladito, ladito Vuelta, vueltita, vueltita, vueltita Ahí va Gracias por ver el video.